Muy especial a María Isabel y a Gabriel por ese estudio exhaustivo, por esa cantidad de investigación que hay relacionada sobre Julio Flores. Lo alcanzamos a ver acá, ya al entrar en la navegación, es perfecto todo lo que vamos a encontrar. Quiero dejarle el diófono a Gabriel para que hagamos la cifra de los libros. Él tiene una dinámica y queremos compartirla con ustedes. Antes de que termine, por favor, Gabriel, perdóname un instante, quiero hacer lectura de dos palabritas. La invitación para el próximo programa, que es el 14 de marzo de 2013, la presentación de la antología La Piedra del Tiempo, ganadora de la beca para la edición de talleres literarios del Ministerio de Cultura, talleres de poesía, El Palabreo, dirigido por el juez Rafael Escobar Andrés. Los esperamos. Entonces, vamos a hacer la rifa para pasar a los corredores y terminar de tomarnos unas sopas de vino. Saludos. Bueno, antes de la dinámica, quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento sumamente emocionado al frío y en especial, en especial al gran aporte, a la gran colaboración, a la gran voluntad, descansante, el abogado, muy distinguido, por cierto, muy reconocido, Gustavo Ruiz Montoya. No somos parientes, simplemente somos casi hermanos. Nos conocimos y hemos trainado en la vida estudiantil, política, desde hace muchísimos años. Un gran amigo, un gran colaborador, un gran abogado. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. En cuanto a la dinámica para el orsequio y la rifa del libro, la que hemos propuesto es la siguiente. Ustedes tienen un papelito. Ese papelito nos lo regaló Gerigo. Muy bonito. Es que somos Julio Globiano. Usted, no se buque. Usted, no se buque. Un papelito. Ah, papelito hay aquí muchos. A quien le falte papelito, aquí hay papelito. Entonces, la dinámica es la siguiente. ¿Qué falta? Cada uno de ustedes, primero que todo ponen, no, coloca, pues piden el nombre. Porque sin nombre, pues cuando lo vamos a sacar de la, de la bolsa o de las cosas, pues no sabemos quién se lo va a ganar. Serán ganadores los cinco primeros papelitos que saquemos de la bolsa. Pero, y cada papelito debe traer, eso sí debe traer, una pregunta. Una pregunta o un comentario o un pensamiento que luego tendrían que sustentar con un verso. Es decir, cuando no es pregunta, o además hay que sustentar, quien se lo, quien se haga favorecido tiene que sustentarlo o decir algo. Entonces, en el papelito, la pregunta, el comentario o un verso, lo que les parezca. Ahora, las preguntas, cuando vengan las preguntas, si salen las preguntas, las trataremos de contestar entre los asistentes. Y si los asistentes no nos ayudan, pues nosotros nos inventaremos algo. Pero algo más ágil, porque se está yendo. No, rápidamente. La pregunta, el papelito, la vamos a recoger. ¿Ya está listo? La que quiera. ¿Dónde está la bolsa para recoger? La bolsa. A ver. La bolsa. ¿Qué política tenía? El obsequio es bastante significativo. Tiene tres libros, dos revistas, dos CDs. Y, es decir, para escuchar música, por lo que nos resta de vida, que no es mucho para mí. ¿Puede pasar por el celular del papel? Aquí hay un papelito que me dejaron. Aquí hay un papelito que me dejaron. Dígame, maestro. Hombre, muchas gracias, hombre. Me gustó. Usted es un amigo de un grupo, usted tiene cara. Bonito, ¿verdad?